Música Me encuentro en las afueras de Milán, donde he venido a probar el nuevo Jeep Renegade. El modelo americano llega con un diseño renovado, motores más eficientes y mejor equipamiento tecnológico. Música Ahora mismo estoy conduciendo el motor gasolina de 150 caballos. Es un bloque que tira con solvencia de este pequeño Jeep. Eso sí, tampoco esperes prestaciones de infarto. Además, su mayor defecto es que cuando pisas al fondo el acelerador, tarda un poquito en entregar toda la potencia. Música Como conclusión, el nuevo Renegade es un coche bastante cómodo de conducir. Su motor responde bien, tiene bastante aplomo en carretera y el cambio no funciona mal. Eso sí, tampoco pienses que es uno de los SUV más deportivos que hay actualmente en el mercado. Música Llegará a España en el mes de septiembre y aunque todavía no se conoce su precio, fuentes de la marca nos han dicho que estará cercano del modelo actual. Quizás un poquito más por encima. Música Música